Vamos a gozar, vamos a bailar señores Con nuestro amigo Sebastián Y con todo ese lingo público dice Monitor sonido, monitor El lingo radio Sebastián Monitor sonido La batalla de torero Me dice que soy un poema Me dice que soy un maquino Me voy por el mundo perdido Pero no sabes cuando la quiero Yo soy grande, soy tu quiero Te voy a tomar y te he tragado Yo te deseo que eres contigo Seguridad firma Ahí hay provisiones Y se me llama Bienaventurero Hoy es Sebastián Feliz cumpleaños Comerino Y se me llama Bienaventurero Que soy un poema Que soy un poema Perdido Que voy por el mundo perdido Pero no sabes cuando la quiero Yo soy grande, soy tu quiero Que voy por el mundo perdido Que voy por el mundo perdido Bienaventurero Y el hijo que llegó Así me llama Que voy por el mundo perdido Pero no sabía que no la quiero, no sé que no es el camino Lo que ahora yo te entregaré, yo también soy un recorrido Oye, hay opresiones Oye, Sebastián Oye, Sebastián Lo que ahora yo te entre, soy un color m salah Corazón, vida mía Corazón, vida mía Y no te da la gente más alegre, señores Hoy es el día de hoy, feliz cumpleaños Rigo La gente Mariana y Nueva generación Me pasa de un poco, me trae un sueldo amor Me tiene la paz, me da la amor Así como el vecino, con el alma, con el amor Hoy es el encendido de la acción Corazón de quiero, porque me da mi corazón Y nunca más, ni no es Esta vida que me diga eso Con todo amor suyo, corazón Vida mía Corazón Vida mía Con cariño, con cariño Con la campanita Sígalo, sígalo Y no te da la gente más alegre, señores La gente va a chalar, hay una bonita noche Y con el cariño de siempre El gran Gerson hizo maravilla de La Cumbia Pero qué rico, ¿eh? Así se goza Un salido muy especial Para la frente de transporte y turismo El gran Gerson hizo maravilla de la Cumbia Jame, 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 jame Un salido muy especial Y no te da la gente más alegre, yo sé No me da la gente más alegre ¡Ahí hay producciones! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Déjame ver! ¡Va a dar el carito! ¡Va a dar el carito! ¡Va a dar el carito! Miren Miren Oye Ahí Oye La gente sigue llegando Con cariño Oye que juega Así se goza Si 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 señor Ay de lujo Mi garra chichera No, 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 no No, 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 no No se recordar A la que se fue A la que se fue Me quedé solito A la que se fue A la que se fue A la que se fue Me quedé solito No, 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 no No, 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 no Mi barra sincera Con el gran melodía Paso a recordar A la que se fue Me quedé solito 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 Mi barra chichera Me quedé solito Si no lo tomando Puedes acopilar Me quedé solito Me quedé solito Ok Me quedé solito